Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra Al ver los cielos, la obra de tus dedos Digo, ¿Quién es el hombre para que pienses en ello? Pero cada mañana tu pruebas que eres bueno Que tu amor por la creación nunca terminará Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena el eternidad A ver tu gracia, el cielo en la tierra Todo lo que he perdido estaba encuentra su lugar Jesús, eres motivo de toda mi alabanza Y yo eternamente con pasión te cantaré Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena la eternidad Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena la eternidad Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús El que fue, el que es, el que siempre será Jesús, Jesús El que fue, el que siempre será Jesús, Jesús Jesús, Jesús La creación cantará Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre llena la eternidad Por siempre y siempre llena la eternidad Y yo eterno la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás aquí Puedo sentir tu mano sobre Hoy vivo así Por lo que has hecho dentro de mí Quiero vivir por siempre solo para ti Quiero vivir por siempre solo para ti Es tu libertad Que me da otra oportunidad Es tu libertad Por ti quiero celebrar Jesús, voy a seguirte por siempre Jesús, voy a seguirte por siempre Descanso en ti Sé que en tus planes puedo confiar Tu inmenso amor Cambio el destino por la eternidad Quiero vivir por siempre solo para ti Quiero vivir por siempre solo para ti Es tu libertad Es tu libertad Lo que venga Lo que venga yo lo quiero contigo Donde estés es donde yo quiero estar Solo sé que si te tengo conmigo Lo mejor aún está por llegar Lo que venga yo lo quiero contigo Es tu libertad Es tu libertad Es tu libertad Jesús, voy a seguirte por siempre Jesús, voy a seguirte por siempre ¡Eh, eh, eh! Pensad lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. ¡Eh, eh, eh! Nunca podré imaginar la lluvia no apuntidad. Sin duda me acogiste. ¡Oh, oh, oh! Tu lugar es ahora a mí, al creerte me haces fuerte. ¿Cómo eres? Soy yo ahora aquí. Mis temores desvanecen. Oh, 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 oh. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad. ¡Oh, oh, 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 oh! Nunca podré imaginar la lluvia no apuntidad. Aquel que tiene el poder. La gloria sea Él. La gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. La gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. La gloria sea Él. Aquel que tiene el poder. La gloria sea Él. La gloria sea Él. La gloria sea Él. Aguantar through. Noca Mergar Craig. Que todo. La gloria sea Él. Ajá. También. Bien. Junca. Marcos. Punta el control dené. Debeste en el per, alerta. Cares según la路 sea Él. Uண call. Esto es lo que suerte. Esto es lo que parece. Dame el remerde de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor O en debilidad En la calma O en la tempestad Yo sé Nunca me dejarás En la espera O en el recorrer En el día O el anochecer Yo sé Nunca me dejarás Nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga Lo que venga Una y otra vez te cantaré Otra vez te adoraré Venga Lo que venga O O O O O El esperar O en el recorrer En el día o en el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga Creo en ti y en tu amor Creo en ti, eres mi Dios Creo en ti y en tu amor Creo en ti, eres mi Dios Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré, venga, lo que venga Oh, oh 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 No hubiera nadie Me hizo un De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él Él es mi padre Y yo su hija Admirable consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La realidad se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Camino en humildad Quiero obediencia Su Dios Por amor Por amor Por amor La realidad se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Camino en humildad Y el obediencia Su Dios Por amor Por amor Amirable consejero Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de paz Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy, que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Oh, y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y ríe Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde 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 Lleno de gracia y de verdad Amirame consejero Oh, y solo por tu gracia y de verdad Oh, y solo por tu gracia 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 Gracias por ver el video. 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 En la soledad Escucho Noche Noche Pues Noche 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 Se volvió como un avalancho, un estruendor No estamos solos Y llévame bajo tus alas Nada más va a pasar Y enciendes en mí una llama Que nunca se va a apagar Que nunca se va a apagar Nos abrazó Nos llena de calor Nos abre un montón Y el mar se calma Nos envolvió Como un avalancho, un estruendor No estamos solos Llévame bajo tus alas Nada más va a pasar No, nada podrá tocar Oh, 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 oh Te asientes En mí una llama Que nunca se va a apagar Oh, nunca se va a apagar Pues confiamos en tu amor Es como un avalancha, es como un estruendo Es como un avalancha, es como un estruendo Tu amor es como un avalancha, es como un estruendo Es como un avalancha, es como un estruendo Llévame bajo tus alas, nada nos va pasando Nada podrá atacarnos, la enciendes En mí una llama que nunca se va a apagar Tú nunca irás a dejar tu luz Es como un avalancha, es como un estruendo Es como un avalancha, es como un estruendo Tu amor es como un avalancha, es como un estruendo Es como un avalancha, es como un estruendo Tu amor me salvó Tu amor me salvó Ah, ah, ah Tu amor es como un avalancha, es como un avalancha Es como un avalancha, es como un avalancha Gracias por ver el video 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 Ven y llena Ven y llena Donde Gracias por ver el video Sostuvo mi mente Y mi corazón En su calma En su calma Oh, 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 oh Para poder continuar Para poder continuar Ah, ah, ah Y mi corazón Y mi corazón en su calma Oh, 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 oh Mi luz se refugio Mi luz se refugio No encuentro las fuerzas Para poder continuar Continuar Oh, 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 oh No me has abandonado Tú estás a mi lado Tú estás a mi lado Y aunque mis enemigos me persigan Tú acampas a mi lado Y me susurras sin cesar la verdad El fuego El fuego no podrá tocarme La tormenta pasará en ti Hoy puedo reclinarme Tú no vas a cambiar Oh, 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 oh El fuego no podrá tocarme La tormenta pasará en ti Confío Oh, 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 oh Mi fortaleza Y nada nos puede separar Mi luz se refugio Donde encuentro las fuerzas Para poder continuar Hoy puedo refugiar Mi descansar Tu paz ¡Gracias!